Mi nombre es Dante Facio, soy Tatara Nieto del coronel José María Facio y bueno, es una fecha importante y trascendente para la historia política de Jujuy o sea, un reclamo que se venía haciendo de muchos años y bueno, a partir del 18 de noviembre de 1834 se logró esa autonomía tan deseada por el pueblo Marcó sin dudas la historia de Jujuy y Facio con esto ¿no? Usted como familiares seguramente están orgullosos Exactamente, estamos orgullosos y bueno, o sea nosotros tenemos el reconocimiento de pertenecer a esa familia pero los logros fueron de Facio, Coronel Arena, Santibáñez y tantos otros que quedaron en el anonimato, digamos pero hicieron que esta provincia sea autónoma ¿Cómo toman este reconocimiento que se hace todos los años? ¿Y tienen un diálogo con la gente de acá del barrio más allá de alguno no vivir acá? Sí, bueno, en el caso mío soy de Perico, hay otros de acá de San Salvador, o sea del Carmen que constantemente venimos por la invitación de que nos hacen de parte del gobierno y la parte del centro vecinal como una forma de llegar y bueno, y darle ese homenaje a nuestro tatarabuelo Es muy importante una provincia para definir su identidad su independencia de otra provincia importante como Salta pero nuestra problemática, nuestros intereses eran distintos y diarios y se debatían en el Cabildo y yo creo que por eso desde 1811 hasta el año 34 más de 20 años luchando por esa identidad, esa autonomía se logra con el Coronel Facio y tantos próceres juzgueños que trabajaron por esa identidad y esa autonomía Es importante tener a los familiares directos también acá Sí, por supuesto, porque esto genera nexos directos con la historia y vincula una fecha muy importante para el lanzamiento de una provincia pujante que tiene mucha energía para seguir adelante Así que es muy importante recordar el 18 de noviembre y tenemos la obligación también de que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan perfectamente de qué se trata de esa que está Este es un día muy importante para la provincia porque es el día de la autonomía Estamos rememorando, conmemorando aquellos momentos del año 1834 donde todo el pueblo de Jujuy decidió separarse de la gobernación de Salta así que la verdad que es muy importante y bueno, obviamente un homenaje por supuesto al Coronel José María Facio que ha tenido un rol preponderante en esos momentos así que bueno, y ha sido el primer gobernador de la provincia fue interino, pero fue el primer gobernador y bueno, luego por supuesto vino ya el gobierno jujeño la constitución y bueno, todo lo que hoy podemos disfrutar y vivir en Jujuy tiene origen en aquel momento así que la verdad que muy contentos y muy felices también de que los descendientes del Coronel nos estén acompañando en un acto como hoy ¿Pero que la autonomía implica soberanía? ¿La provincia trabajaba en función de esto? Bueno, obviamente, autonomía recién en el mensaje del Ministro Corro nos hacía mención a eso obviamente la autonomía es soberanía es poder haber establecido un gobierno jujeño haber podido dictar nuestra propia constitución así que bueno, la verdad que es muy importante y bueno, eso significaba ya que a partir de ese momento los jujeños decidíamos ya autónomamente cuál era el rumbo cuál era, digamos, la impronta que iba a poner los jujeños a la provincia, al gobierno provincial y a su vida futura así que la verdad que muy contentos así que creo que es muy, muy importante este día y está bueno destacarlo ¿Es un barrio el que reconoció y que recorrió mucho también en su momento como presidente del Consejo Deliberante? Bueno, sí, bueno, este barrio primero, todos los años, ¿no? Participar de este homenaje pero además también recorriendo siempre como en el Consejo Deliberante y además también mucha gente amiga mucha gente conocida y cada vez que vengo a este barrio tengo el recuerdo de un gran militante y que ha trabajado conmigo muchísimo como fue el ex concejal José Luis Sánchez que era de esta zona y que ha vivido y transitado mucho así que la verdad que venir no solo es ver y de nuevo reencontrarse con tanta gente conocida sino también tener el recuerdo de él Gracias Gracias Gracias